¡Suscríbete al canal! 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 en Australia y también alarmó a las personas. Es decir, se están viendo muchos ahora, ¿verdad? Es una realidad. NASA nos ha informado que el 29 de abril pasará un asteroide potencialmente peligroso conocido como 5276-8 o 1998, que es el año que se localizó, o R2. Ha habido muchísima especulación, habéis escuchado todo tipo de teorías, no me sorprende, pero no pasará relativamente cerca. Sí que es cierto que desde un concepto astronómico sí que pasará cerca, pero quiero que os imaginéis la distancia de la Tierra a la Luna y lo multipliquemos por 16 veces. Es ahí donde pasará ese asteroide. Así que en principio, y digo en principio y todos los medios están diciendo de que hay cero posibilidad de impacto, es decir, no ocurrirá nada. Pero sí quiero hablaros de algo que vamos a vivir todos y va a ser una lluvia de meteoros, conocido como líridas. Bien, esto es una realidad de vez en cuando, igual que las gemínidas ocurren estos fenómenos. ¿Por qué ocurre y cuándo ocurrirá y dónde se verá? Bien, ocurre porque como todos bien sabemos, también aparte de asteroides, hay cometas que tienen pues una órbita enorme. Hablaremos del cometa Thatcher, que tiene una órbita de unos 415 años. Este fenómeno se llama Líridas, porque está cerca de la constelación de Lira. Y vamos a recibir, la Tierra va a recibir una cantidad enorme de impactos de meteoros que se van a desintegrar en la atmósfera. Este fenómeno lo hemos podido ver a través de los visores nocturnos, y es algo increíble. Es decir, hoy por hoy, entre lo que sería el 21 de este mes hasta el 30, vamos a observar una cantidad enorme pues de meteoros. El hecho es que, digamos que en el apogeo se van a conseguir apreciar al menos 18 por hora. Será el momento cumbre entre la noche del 21 de abril hasta el 22 de abril. Es en ese momento que además en la noche hay muy poca iluminación, justamente ese día, y se podrán observar mucho mejor. Pero estamos accediendo en una región donde vamos a recibir muchos impactos. Entendemos que esto ocurre cada año, señores. No tiene nada nuevo. El hecho, y es lo que os quería comentar, es que es importante que pensemos las cosas pues con sensatez. Es cierto de que ocurren cosas en el cielo, es cierto de que hay cosas que no nos van a contar nunca, pero es cierto que en la humanidad hay muchos astrónomos, hay muchas personas que saben y que estudian y que desde luego no quieren ocultar información y pueden explicar muchas de las cosas que vemos. Luego, también es cierto de que escuchamos en otros lares gente que nos vende la moto o que nos habla de Dios sabe qué que ni voy a mencionar. Por eso, debemos de comprender que el fenómeno ovni es muy real pero también las explicaciones racionales. El hecho es que vamos a apreciar justamente este mes una gran cantidad de avistamientos de meteoros y eso es así. Pero no caigáis en la locura de que el 29 de abril se va a acabar el mundo porque eso no es así. Hablamos de un objeto que va a pasar 16 veces la distancia de la Tierra. Amigos, espero que os haya gustado el video programa y nos vemos en el siguiente. Y acordaros, si no estáis suscritos suscribiros y darle a las campanitas que no sé por qué a la gente se le desactivan. Señores, nos vemos en el siguiente. Tiene tres luces fuertes. Tal vez no se puede ver la calidad del video en vivo. Pero tiene tres luces, dos principales y un costado y se ve eso. Exactamente ahora ya lo llevo mirando dos horas exactamente en el mismo sitio de ayer. El cielo está prendiéndose. El cielo está prendiéndose. El cielo está prendiéndose.